El punto de encuentro familiar es el recurso que la justicia suele poner en conocimiento de las familias para que en determinadas situaciones un tanto controvertidas, problemáticas entre los progenitores, siempre que ambos tengan la custodia de los niños, tengan un espacio donde poder atender el régimen de visitas declarado por un juez. San Sebastián de los Reyes tenía un punto de encuentro familiar que era muy inhóspito, muy oscuro, muy gris, que era de lo que se nos quejaba la mayoría de las familias usuarias por derivación judicial del punto de encuentro familiar. ¿Qué hemos hecho? Que todas esas quejas que llevamos bastante tiempo recibiendo, prácticamente dos años más o menos, por parte de las familias, solucionarlos. No puede ser que a un menor que tiene que venir a un punto de encuentro familiar a encontrarse en su régimen de visitas con su progenitor o su progenitora, se siente incómodo en el espacio. Eso es lo que queremos evitar, sobre todo lo que queremos evitar. Queremos que entre con una sonrisa y salga con una sonrisa. Bueno, pues sin duda ninguna es una muy buena noticia que este equipo de gobierno apueste por un renovado impulso a las instalaciones del punto de encuentro familiar, este impulso que supone mucho más que lo que es la apertura de un espacio público, es poner todos los recursos municipales al servicio de los ciudadanos, dotando de verdad a los niños de un espacio amigable, un espacio en el que realmente se puedan sentir a gusto en un momento de dificultad, en una situación de conflictividad familiar, pero efectivamente dotándoles de los requisitos necesarios para que ese encuentro, ese reencuentro con sus progenitores se realice de la mejor manera posible, en un espacio lleno de color, lleno de vida, lleno de alegría, que es como debe siempre abordarse la intervención con las familias en los puntos de encuentro, intentando normalizar esas relaciones familiares que por diferentes motivos se han visto dificultades impedidas.